En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hoy en San Francisco nos anima a ser santos y generosos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús dijo, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Quiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y sentándose sobre cenizas. Por eso, Tirio y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Poder acoger las visitas de Dios, poder darse cuenta de que es el mismo el que golpea las puertas de nuestro corazón, el que viene a golpear las puertas de esta ciudad, de cada realidad humana. En la imagen de estos tres poblados que se escondaban la Galilea donde Jesús desarrolló su misión, nos sentimos privilegiados porque Él ha estado entre nosotros predicando. Él ha estado entre nosotros realizando muy diversos milagros. Con esas señales nos tiene que bastar para convertirnos. No queremos nunca rechazar a Cristo y su mensaje. No queremos nunca cerrar el corazón aquel de quien recibimos el anuncio y aquel que hoy día nos envía a nosotros para ser también predicadores, humildes, desprendidos, generosos, al modo hoy día de San Francisco de Asís. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y también a nuestros hermanos menores, especialmente a nuestras mascotas, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.